que más fuerte Enrique buena Manolo que más fuerte Enrique que más fuerte Enrique que más fuerte Enrique que más fuerte Enrique enrique que más fuerte Enrique Buenas, Manolo. Buenas, Manolo. Bien, 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 bien. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Bien, Manolo. Buena, Manolo, buena. Sigue así. Sigue así. ¿Cómo va el campeonato? Bueno, hemos jugado, llegado tarde, empezamos a jugar doble, vamos a ganar doble uno. Porque mi compañero perdió el otro gama y el doble uno con la mitad. Así que, ganando, solo cinco, ganando, tenemos ya corrido. Claro que sí, tío, ha ganado mucho, tío. Venga, hasta luego. El tipo de... No, no, es que se me ha quedado sin batería, ¿sabes? El timbal, ¿sabes? Se me ha quedado sin batería. Por eso hay un poquito de carga y luego lo meto, ¿sabes? Ah, pero no es un trípode con... Es un trípode y luego está el timbal, ¿sabes? Sí, sí, sí. El timbal... O sea, el que pendulea a su... Exactamente. Sí, sí. Pero... ¿Qué pro? Pro, sí. Un next level, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo hace unos años tenía una empresa de publicidad y tenía esto, tenía también varias cositas, ¿no? Pero la empresa que no fue bien y me quedé con la... Con todo. Con todo. Con todo. Con todo. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 es material, es material. Si disfrutas. Disfrutas, disfrutas. Pues bienvenido sea. Venga, Manolo, vamos. Vamos, Manolo, vamos, venga. Uy. Le paga mi vaso. Adiós, adiós. Está bien, está bien. Con el tema de la iluminación. Sí. Y se nota que fue como peor, se han exilado. ¿Has visto alguien con la pala cuadrada? Sí, 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 se hizo un pantalí. Y otro tiene también cuadrada. Había dos un pala cuadrada. Es fuerte, ¿eh? Eso no es aerodinámico. No, no corte. Es maravilloso. Es maravilloso. Y es legal totalmente. Tú puedes incluso jugar... Y puedes incluso jugar con una pala así. Es legal, es legal. Puedes jugar. No se te pasa ninguna. Claro, no se te pasa, pero no tienes ningún tipo de aerodinámica, ¿sabes? Es fantástico. La de Manolo, la de la brometa. No va. Es que pasa y complica. Chao.